Bueno, tú sabes que hay una oficina de nueva creación que tiene como finalidad realmente dos vías. Una de las vías es traer más cerca a la facultad y a los estudiantes de las cuatro escuelas de salud que están aquí hacia la comunidad. Pero también nos va a dar oportunidad a nosotros de traer estudiantes de secundaria y de colegios, de universidades que tienen interés en la ciencia de salud, a que hagan internado, a que hagan votaciones aquí en la Escuela de Medicina, tanto en la clínica como también en los laboratorios. O sea, que es una oportunidad con esta oficina de ver la visión de la Universidad de Columbia, especialmente la Escuela de Salud Pública, el Colegio de Medicina, la Escuela de Enfermería y el Colegio de Odontología, de trabajar en beneficio de lo que es ampliar los servicios de salud y educación del norte de Manhattan y del Bronx. Y para la comunidad, ¿qué ofrecen estos programas que usted va a dirigir? Bueno, como decía, no solamente ser capaz de diseminar los conocimientos que aquí se adquieren, sino que te decía que nos va a dar a nosotros la oportunidad de ofrecerles a jóvenes de esta comunidad la ventaja de poder ampliar su currículum estudiantil para que en el momento que ellos apliquen a universidades o a la Escuela de Medicina puedan competir de mejor forma con estudiantes del mismo nivel de otras áreas de la salud de Nueva York o de otras áreas del Estado de Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias!